Amigas y amigos, qué gusto me da saludarles el día de hoy. Quiero comentar con ustedes esto que a mí me sorprendió mucho, que seguramente a ustedes también les pasó. Cuando yo vi este video de un supuesto cártel que desmiente al New York Times y a Latinus, a Loret, la verdad es que pensé que era un meme. Todavía sigo pensando que puede ser una cosa fuera de lo normal. Dice el experto en estos temas, que se llama Epigmeno Ibarra, que es real, que es absolutamente real, que no lo hizo él, pero que es real. Como quiera que sea, en cualquiera de los dos escenarios, suponiendo que sea un montaje instrumentado desde el gobierno o muy mal, muy mal. Y si fuera real, imagínense ustedes lo que implica, es que es de locura, lo que implica que un grupo delincuencial haga un video, producir toda la cosa, para salir en defensa del presidente de la república. No sé qué cosa es peor, no sé a quién se le ocurrió. No sé si tenga que ver con la estrategia esta de tratar de bajar el famoso hashtag de narcopresidente, que ya va en no sé qué número y que le he hecho tanto daño. Pero a mí me parece que de veras es de locura lo que estamos viendo. Esas cosas profundamente insensatas, totalmente insensatas, que creo que no abonan. Ya no digamos a la causa de este país, a la causa de ellos no les abonan. Porque no sé qué es peor de las dos opciones. Si ellos la mandaron a hacer o si es un video auténtico, en cualquiera de los dos casos es un desastre. En términos de comunicación, eso sí, habrá que decir que está mejor hecho que los videos que hace. Epigmenio Ibarra, hoy por cierto, si no han visto el debate que se aventaron Ciro Gómez Leiva y Epigmenio el día de hoy, híjole, híjole, qué arrastrada le pusieron al señor Ibarra. Fue a decir una serie de tontas. De pronto siento que Ciro ya le desespera tanta sandez. Y hoy sí lo puso en su lugar y hoy sí le dijo de lo que estaba hecho. Incluso se tuvo que alargar un poquito más la discusión porque el otro se quejó de que lo estaban censurando. No, no, no. Cosas de veras terribles. Otro punto que quiero tratar con ustedes, que seguramente estos puntos los vamos a tratar más tarde en el programa. Este día típico el que tengo un anuncio muy importante que hacerles. Muy importante. Espérense al final porque tengo algo muy importante que decirles. La encuesta que saca hoy el financiero y que le da ocho puntos de ventaja a Clara Brugada sobre Santiago Tawada. Si lo vemos así, miren, este asunto de las encuestas es un asunto que hasta las personas más analíticas, y yo que soy bien analítico en esos temas, te genera inconscientemente algo, una percepción equivocada, pero al fin de cuentas percepción. Solo cuando tienes la versión de la realidad la puedes contrastar. ¿Qué pasa? Pone ocho puntos de ventaja arriba a Clara Brugada sobre Santiago Tawada. Esta misma encuesta, encuestadora, el año pasado ponía en empate técnico a Manolo Jiménez y al candidato de Morena, este hombre, Armando Guadiana, que falleció. Ponía en empate técnico poniendo arriba a Morena 46 a 44. Imagínense, le daba 46 puntos a Morena y 44 puntos a la oposición. ¿Qué sucedió? Que la oposición aplastó a Morena. 56 a 21, 35 puntos de diferencia. 35 puntos de diferencia. Es una equivocación brutal. Pero ahí siguen las encuestadoras, quitadas de la pena. Igual, esta misma encuesta le daba 18 puntos de ventaja a Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral. Se quedaron a ocho puntos. Es decir, se equivocó por diez puntos. Pero no pueden andar por la vida como si no pasara nada. Eso es lo que no está bien. Entonces, uno genera con justificada razón la idea de que lo que están haciendo es meramente propaganda. No es una encuesta, es propaganda. ¿Por qué? Porque no se acerca a la realidad. Y la verdad es que muy pocos de nosotros hacemos ese contraste. Ahora, siguen presumiendo que 30, que 25 puntos de ventaja en favor de Sheinbaum. Bueno, si estuvieran 30 puntos de ventaja, pues, ¿cuál es su preocupación? Dedíquense a administrar, no a estar jodiendo. Y no es así, absolutamente no. Yo tengo ya la plena certeza. Miren, si ellos le avientan 30 puntos de ventaja a Sheinbaum y tienen esos niveles de preocupación, con 8 puntos de ventaja que le ponen en las encuestas, no más es cuestión de hacer cálculos. Ya a estas alturas del partido, entonces, podríamos advertir que Taboada va a aplastar a Clara Blugada en las urnas. Hay que salir a votar, pero basados en esos cálculos que hacen, pues, están cañones, ¿no? Bueno, la tercera cosa que les quiero comentar. Ahora, abrí una nueva plataforma que se llama DNA, que a algunos de ustedes ya les he pedido que se suscriban. Todavía no tiene contenido. Y la idea era que el día de hoy pudiésemos transmitir a través de, al mismo tiempo en Atypical y al mismo tiempo en DNA, como el primer programa de DNA. Y el asunto es que las políticas de YouTube cambiaron. Entonces, ahora, aunque estés asociado a otro canal, como 500 noches, que ya tiene prácticamente 80 mil seguidores, es necesario cubrir una cuota mínima de seguidores para poder transmitir en vivo, por lo cual no se va a poder transmitir en vivo el programa en DNA. Suscríbanse, de todos modos, para que ojalá podamos hacerlo lo más pronto posible. Pero voy a procurar hacerlo a través de 500 noches, por única ocasión. Después lo subiremos a DNA. Y ahí vamos a estar transmitiendo. Y, bueno, una atenta invitación a que seamos y sigamos siendo promotores del voto, promotores, básicamente, del voto libre y secreto, que nos organicemos en nuestro entorno para procurar que cada vez más cantidad de personas vayan y voten. Esa es la mejor manera de defender la democracia. Nosotros iniciaremos gira. Este próximo jueves 7, o sea, mañana, hay un grupo de personas que va a Chihuahua, capital, de entrada por salida. Al rato publicaremos ya los flyers o las imágenes de donde todo esto en nuestras redes sociales. Yo se las comparto a través del... Por cierto, suscríbanse a los canales de Telegram y de WhatsApp para que yo les envíe por ahí las notificaciones. El día 9, sábado 9, estaremos Emilio Álvarez y Casa y yo en Monclova, Coahuila. Y la siguiente semana, el martes 12, si no mal recuerdo, iremos a Puebla. Y el jueves estaré en Ciudad Juárez, el 14, el 21, en Mérida, Yucatán. El 5 de abril en Guadalajara. Todavía no tengo definido Acapulco, pero este será en abril. En mayo hay dos fechas ya aseguradas, que es Monterrey el 2 de mayo y el 21 de mayo en Cancún, Quintana Roo. Ahí van más o menos las cosas. Y les reitero que si se quieren suscribir al canal de DNA para que tengamos más suscriptores y podamos ya transmitir en vivo a través de esa plataforma, 500 Noches sigue en su misma plataforma. Esa no se mueve. En DNA vamos a ir creciendo en cuanto a contenidos. Ya saben que nos mudamos a un estudio nuevo que el que teníamos ahí cuando hacíamos el café compartido, que por eso ya no lo seguimos haciendo, porque estamos en mudanza y consiguiendo un espacio nuevo. Ya lo tenemos, así es que lo estamos armando todavía. Pero bueno, hoy es cumpleaños de mi mamá. Por cierto, hoy cumple 79 años mi mamá, que se nos fue hace dos años, pero para mí sigue cumpliendo años. La señora Concepción Villafuerte, doña Conchita, la recuerdo con mucho cariño y sobre todo aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que cada vez que voy a algún lugar y recientemente me mandan mensajes muy lindos en memoria de mi mamá. Yo la recuerdo con mucho cariño. Yo la tengo muy presente. Pero este mensaje es para agradecer mucho a toda la gente que se acuerda de ella siempre. A donde quiera que voy, de veras, a donde quiera que voy, siempre me la mencionan a ella. Creo que es la luz que me guía en este camino y me inspira para seguir adelante. Es parte de mi ADN. Así es que muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Si me ayudan a compartir este video, suscríbanse a DNA. Lo pueden encontrar como arroba en YouTube, como arroba debate noticias análisis. Arroba debate noticias análisis DNA. Y luego les cuento más denominaciones sobre el canal. Bueno, muchísimas gracias. Ayúdenme a compartir este video. Suscríbanse ya para que lleguemos a los 80 mil suscriptores. Pónganle like. Y si quieren patrocinar este espacio, se los voy a agradecer mucho. Nos vemos en la noche en vivo, desde luego hoy en 500 noches. Nos vemos al rato en la típical. Seguramente también por aquí les transmitiremos en vivo. Depende de las condiciones técnicas, pero yo creo que sí se va a poder. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.